¡Suscríbete! 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 Acá va a arrancar. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡M amigurable! ¡Vamos! ¡Azul! ¡Azul, dale! ¡Azul, dale! ¡Azul, dale! ¡Azul, dale! ¡Azul, dale! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡No! 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 ¿A ver si la cosa de los chicos está arriba o abajo? ¿La mochila y los bolsos eso? Arriba ¿Vos sabés cuál es la mochila del suelo? ¡No! 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 ¡Arriba! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ok! ¡Gracias! ¡Llego al entretiempo! Pero, por las dudas, vas a tener que estar atenta ¡Penal en la 21! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos primero! ¡Vamos, López! Ahí dos, menos, son 5 No hay que marcar... Unir a diez, unir a diez. Horacio, los votos. Dos. Uno, uno, uno. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡A ver, dale, dale! ¡Sali, dale, dale! ¡Sali! ¡Por tu lado! ¡Sali! ¡Sali, dale, dale! ¡Sali, dale! ¡Sali, dale, dale! ¡Sali! 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 ¡Sali, sal, su, le! ¡Una, una! ¡Bien! 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 ¡Bien derecha adelante uno dos dos subí la cabeza subí el pecho de la cabeza la altura espuque, dale los villas tomarse ya, quietos ¡pulsa! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Qué pasó a tu hermano? Un saludo. ¡Vamos! ¡Bien, bieeen! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bieeen! ¡Bien, bieeen! ¡Qué su querido amor! ¡Bien! ¿Cuántos te llevan? ¡Rápido! ¡No, yo no entreno! Vos siempre pensás en vos nada más. La próxima. Vos siempre pensás en vos nada más. 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 ¡Gracias! 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 ¡Pitu! ¡Uuuuh! Por lo menos le hago el petraqueo humo sin azúcar, boludo Ahora dice un gulazo Ahora me atrope una porra Jejeje Por ah no ¡Ar supuesto, ar supuesto! Por lo menos están en equipo ¡Uruclamos para en auf Integració! ¡Un lado! ¡Arriba! Mesa, avísame en los 15 minutos. 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 Gracias. 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 ¿Seguro? ¿Tú dices? ¿Ala? ¿Dónde te le dicen, ala? ¿Y estamos sentados? ¿Venir? Yo veo joyas, yo sentado. Yo veo joyas, estoy sentado. ¿Venir? 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 ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Me está aburriendo! ¡Vamos! ¡No! ¡Último! ¡Último! Hacen una conversión de ahí, ¿sabes tú? ¡Vámonos! 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 ¡Ey! ¡Estaba entrando! ¡Vamos! ¡Están creyendo! Encima el Charlie yo lo estaba viendo Iba así el Charlie y le hacen ¡Uh! ¡Sí, lo levantaron! ¡Ese! ¡Vamos! ¡A los jóvenes! ¿Qué? ¿Qué un día? ¿Qué tal? Es duro, se muera, se muera. Cuando llegaron sus medias, casi que perdimos la conversión. Cuando llegaron sus medias, casi que perdimos la conversión. Si no, 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 no. Ahora, un paso. Otro paso. Ahora, un paso. Otro paso. Es maíz otorgado en líquido. Cerveza. 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 Enfermedo en líquido. Cerveza. 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 Yo le dije a mi mamá que me guardara con otro hamburgueso. Yo le dije a mi mamá que me guardara con otro hamburgueso. Yo le dije a mi mamá que me guardara con otro hamburgueso. Yo le dije a mi mamá que me guardara con otro hamburgueso. Yo le dije a mi mamá que me guardara con otro hamburgueso. Yo le dije a mi mamá que me guardara con otro hamburgueso. Yo le dije a mi mamá que me guardara con otro hamburgueso. 105, no, 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 no. ¡Vamos, Mendoza! ¡Vamos, Mendoza! ¡Vamos, Mendoza! ¡Vamos, Mendoza! ¡Arriba! ¡Vamos, Mendoza! 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 ¡Vamos! 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 Un 7-7. No, no, no la primera. Pará, pará, abortá, abortá, luchame, 1541. No, 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 Manolo no! Bien, bien, bien.. dale, dale! ¡Dale, Santiago! ¡Sante! 4.051 rojos ¡Dale, Santiago! ¡Para, para! Formalo primero Formalo en los modos ¡Muy, juego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!